Mañana a las 21 horas en el Teatro San Martín será el estreno de la histórica obra Pagliachi en Tucumán. Es una verdadera obra maestra, tanto es así que es una de las, entre estantes, las 15 óperas más representadas en todo el mundo. Excelentes cantantes en el elenco, tanto gente que ha venido de afuera como nuestros cantantes tucumanos. La ópera la estaremos mañana jueves 18, se repite el sábado 20, domingo 21 y después la próxima semana 27 y 28, sábado y domingo también, en el Teatro San Martín. Todos los días es a las 21 y los domingos a las 20. La entrada es libre, gratuita, así que no hay ningún impedimento, ninguna excusa para no ir. Se van a encontrar con un Pagliachi muy hermoso, una ópera que pienso que es muy especial para las personas que incluso tienen un primer encuentro con la ópera. Entonces creo que representar eso y representar en mi caso a un personaje como es Nedda, que es un personaje que padece una violencia constante, es difícil de poder hacerlo. En realidad están contando, Pagliachi cuenta la historia de Nedda, o sea, qué es lo que le pasa con el amor, qué es lo que le pasa con la violencia, qué es lo que le pasa en su cotidianidad, en su trabajo.